Es momento de analizar el primer trailer de Madame Web, pero para entender mejor el análisis primero hay que saber quiénes son cada una de estas bellezas, empezando por Madame Web cuyo verdadero nombre es Cassandra Web, taruga la cual en los cómics nació ciega pero esto a su vez la hizo desarrollar varias habilidades psíquicas como la telepatía, o sea leer mentes, clarividencia para ver el futuro y presencia para manifestarse de forma astral frente a quien ella quiera, poderes los cuales provienen de la red de la vida y destino, por lo que 100% esto tiene una conexión con Spider-Man Across the Spider-Verse, solo que años más tarde cuando la esposa de Craven le cortó la garganta, la ruca instantes antes de morir le transfirió sus poderes psíquicos a Julia Carpenter convirtiéndola en la segunda Madame Web. Luego precisamente en cuanto a Julia Carpenter interpretada por Sidney trasero candente Sweeney, desde Mocosa era una deportista de alto rendimiento, solo que científicos usaron eso en su contra engañándola para someterse a un experimento atlético, experimento en el cual le inyectaron un suero a base de araña y plantas exóticas con el que obtuvo sus poderes arácnidos. Luego Isabella Moner interpreta a Anya Corazón, belleza la cual era un estudiante común y corriente de la Universidad Empire State, o sea donde según rumores estudiará Peter Parker en el Spider-Man 4, solo que al un día presenciar como a un culto llamado la hermandad de la avispa estar a punto de asesinar a un inocente, se interpuso en su camino para salvarlo pero resultó no ser un simple inocente, sino un mago perteneciente a la sociedad araña quien le otorgó sus poderes por haberlo salvado. Luego Celeste O'Connor interpretará a Matthew Franklin, borra la cual obtuvo sus poderes a través de un ritual mágico y es nada más y nada menos que la sobrina de Jonah Jameson. Y por último el villano será Ezequiel Sims, inútil el cual en los cómics obtuvo sus poderes arácnidos a través de un tótem, solo que al tiempo después darse cuenta que un grupo conocido como los herederos viajan por todo el multiverso para asesinar trepamuros, luego comérselos y por último colgar sus restos cual trofeos, usó su riqueza para construir bunkers e intentar encerrarlos a todos para salvarles la vida, como es el caso de Cindy Moon también conocida como Silk, quien ya fue vista en el UCM y en la escena post créditos de Marvel's Spider-Man 2. Yo te conozco. Por lo que ahora sí ya sabiendo quiénes son todos estos personajes es momento de darle candela al tráiler, el cual desde el primer segundo empieza con referencias como el restaurante Four Star Dinner, ya que en los cómics Peter Parker solía pasar el rato con sus amigos en este lugar durante su época universitaria, lugar el cual es visitado por Cassandra con su icónico outfit de los cómics o sea abrigo rojo y playera negra, y esto con el motivo de decirle a Julia, a Anna y a Mati que es hora de irse, ya que el hijo de su reconchísima mother de Ezequiel Sims llegó para succionarle su fuerza vital, y honestamente ¿quién no quisiera succionarlas? Oye, está delicioso, pero no lo hagas. Pero ojo, si se pregunta por qué concha está actuando como villano si en los cómics más bien se dedica a salvar Spidey de los herederos, podría deberse a que al igual que en los cómics la entidad mística conocida como el guardián se dedica a asesinar a todo trepamuros que no obtuvo sus poderes de forma natural, y como Ezequiel estaba totalmente consciente de que él robó sus poderes de un tótem y eso está estrictamente prohibido, sabía que la única forma de remediarlo era asesinando a Peter ya que sólo podía haber un Spider-Man en esa dimensión, y tal vez por ello es que quiere asesinarlas a ellas, o en todo caso quitarlas del camino ya que están protegiendo a Peter como dice la filtración, que por si no recuerdan de qué va la filtración, esta dice que Emma Roberts interpretará a Mary Parker o sea la mamá de Peter Parker, y como en fotos filtradas ya vimos que su personaje está embarazada, todo indica que Ezequiel quiere asesinar a Peter antes de que nazca para que el guardián no venga por él, pero las Spider-Woman harán todo lo posible por impedirlo, eso es tener mucha locura en tanta hermosura. Luego vemos que la belleza usa su clarividencia así como Loki usa sus desfases temporales para salvar su vida, pero no caigan en el engaño de que Cassandra está viajando al pasado o que esta película tiene algo que ver con los viajes en el tiempo, ya que simplemente al tener una visión de cómo muere sabe qué es lo que debe de hacer para evitarlo así como en las películas de destino final, belleza la cual revela que cuando manifestó este poder por primera vez, estaba trabajando tranquilamente como paramedica hasta que un auto cayó al agua y estuvo a punto de morir ahogada, solo que mientras su compañero intentaba reanimarla, ahí es cuando tuvo la visión de una mamá muriendo con su hijo en brazos, por lo que la filtración cada vez parece tener más sentido. ¿Quieres volverte loco? Volvámonos locos. Luego en cuanto a su compañero paramedico interpretado por Adam Scott, según rumores interpretará al mismísimo tío Ben, y de ser así tengan por seguro que al Mary Parker morir, Cassandra sabrá que no hay mejor persona en este mundo para cuidar al bebé Peter que esté inútil, solo que ya sabemos cómo termina esa historia más tarde. No, por favor, por favor no digas eso. Luego en otra de sus visiones donde Ezequiel asesina a las bellezas en un tren, vemos que está usando su icónico traje de los cómics Osea Saco, camisa verde e incluso también está descalzo, por lo que hubiera estado excelente que su traje de trepamuros también fuera fiel a los cómics, en vez de esta pedorres que parece sacado de la película de Spider-Man Lotus, aunque al menos Sony tiene la excusa de que como esta película está ambientada a principios de los años 2000, a eso se debe que los trajes parezcan de la época de Toby y dejen mucho que desear. Me gusta tu disfraz, te lo diseñó tu esposo. Luego como la mejor forma de salvar la vida de las bellezas es explicándoles exactamente lo que está pasando, Cassandra no tiene de otra más que revelarle su poder de ver el futuro, por lo que Matty para comprobarlo le avienta una piedra para ver si es cierto que puede verla venir, escena la cual es muy similar a cuando la tía May le aventó a Peter una banana, pero su sentido arácnido no funcionó debido a que no estaba en peligro. Luego mi amada nos cuenta otro flashback pero esta vez de Ezequiel, cerdo el cual trabajaba con su mamá quien era una bióloga que investigaba arañas en el Amazonas, escena la cual parece confirmar que Ezequiel si estaba ahí para obtener sus poderes arácnidos de forma forzada, o sea exactamente igual que en los cómics donde no los obtuvo de forma natural, solo que en la siguiente escena el cerdo da a entender que quiere asesinar a las bellezas antes de que sea tarde, ya que están destinadas a convertirse en algo sumamente peligroso, o sea Spider Woman, Spider Girl y Matty Franklin, las cuales están usando sus icónicos trajes de los cómics como el negro con la araña blanca en la pechuga de Julia, quien por cierto si puede lanzarte la araña a psiónicas como en los cómics, luego Anya combina su traje negro con el rojo y sus lentesotes, y por último el de las patas de araña aviónicas de Matty. Señor Stark, esto huele como a auto nuevo. Y por último, Cassandra revela que al parecer Ezequiel también puede ver el futuro, por ello sabe que ellas están destinadas a convertirse en Spider Woman, y quien sabe, tal vez al final revelen que la razón por la que quiere matarlas es porque si viven condenarán al resto de Spider Gente a morir a manos de los herederos, y forzosamente ellas deben morir para que ellos puedan vivir, película en la cual estaría brutal si al final o en todo caso en la escena poscréditos, viéramos tremendo cameo live action del Miguel O'Hara visto en Spider Man Across the Spiderverse, pero esperen, Sony Pictures también compartió la sinopsis oficial que dice, esta película ambientada en otro universo cuenta la historia de origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel Madame Web, o sea una paramédica de Manhattan que con sus habilidades de clarividencia se ve obligada a enfrentarse a revelaciones sobre su pasado, forjando en el camino una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso, pero si es que logran sobrevivir a un presente mortal Yo desayuno el peligro Sinopsis la cual confirma que esta película no está ambientada en Tierra 688 de Venom y Morbius, que al parecer es la misma de Kraven y Reno, pero pues al menos en esta dimensión si existe un Spidey o mejor dicho tres, a diferencia del resto de películas de Sony que están llenas de villanos de Spider Man pero sin Spider Man, así que tú comentas y verás la película por la trama ¿Qué tal si te fotografió a las chichis? Eh, así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú pon en los comentarios si este trailer te hypeó o más bien te decepcionó, y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde subo noticias citarugada y media, y saludos para Miles Morales, Joshua García, Alberto Plaza, Jorge, Sara Guedes, Mr. Knight que dice, buen killer quita el set up halloweenesco ¡Tu puta madre! Bob promete que pronto llegará el navideño ¿Dame esos cinco? Dicen que la risa cura lo que sea Y José Victoria que dice, no es querido ni amado, es killer que está bien mamado Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande rampa la duro Y nos vemos a la próxima